Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 23 de octubre. 36 vuelos procedentes de Haití arribaron a Managua en solo tres días. El viernes arribó la primera docena de vuelos procedentes de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El sábado el número de vuelos se contabilizaba en 27 y el domingo llegaron nueve más. Ninguna de las aerolíneas procedentes del país caribeño tienen vuelos directos a Managua, por lo que dos fuentes del sector turístico dijeron a Confidencial que se trata de un caso de oferta y demanda, dado el hecho que hay miles de haitianos tratando de viajar a Estados Unidos y usan a Nicaragua como trampolín. Además, señalan que resulta obvio que detrás de esta situación hay también un gran negocio millonario de funcionarios allegados al régimen Ortega Murillo. Para estos viajeros, Nicaragua es una ruta lógica, siendo que varios países están negando el ingreso de los haitianos a su territorio. Lea los detalles en Confidencial.digital. La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos en la que el régimen de Daniel Ortega no participó, concluyó este fin de semana con una declaración conjunta que rechaza las medidas coercitivas, refiriéndose a supuestas sanciones internacionales y con la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. El régimen nicaragüense fue el gran ausente en la reunión del Palenque, a pesar del significativo aumento migratorio que ha experimentado el país en los últimos años, en particular hacia Estados Unidos, y por ser además un país de tránsito de migrantes. Al contrario, la dictadura de Ortega culpó cínicamente a las sanciones individuales contra funcionarios andinistas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea de ser la causa de la migración masiva. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua recibirán un incremento conjunto de recursos por casi 700 millones de Córdobas en el proyecto del Presupuesto General de la República presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ante el plenario de la Asamblea Nacional. En conjunto, ambas instituciones recibirán casi 8.465 millones de Córdobas en 2024, lo que equivale a poco menos del 6.4% de los gastos previstos para el próximo año, señala la propuesta del Presupuesto 2024. Ambas entidades se han involucrado en los ataques armados y en la represión en contra de ciudadanos desde 2018 y han sido señalados como instituciones violadoras de derechos humanos. Lea los detalles en Confidencial.digital. El candidato peronista y ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dio este domingo la sorpresa al revertir los sondeos y ganar la primera vuelta de las elecciones argentinas para enfrentarse en el balotaje el próximo 19 de noviembre al aspirante ultraderechista de la Libertad Avanza, Javier Milei. Con el 83.26% de las mesas escrutadas, Massa obtiene el 36.15% seguido de Javier Milei con el 30.31% y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada sumó apenas un 23.71%. María Corina Machado ganó este 22 de octubre las primarias de la oposición en Venezuela y se perfila como la principal competidora de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Machado, como marcaban las encuestas, no tuvo rival y consiguió el 93% de los votos con el 26% del escrutinio. La victoria de Machado es un primer gran triunfo para la oposición venezolana, que ha logrado sacar adelante el proceso y escoger una candidata de unidad. Sin embargo, se abre la interrogante de que si el régimen venezolano permitirá a Machado competir por el Poder Ejecutivo, ya que fue inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela para postularse a cargos de elección popular durante 15 años. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la sátira política en Fuera de Broma y su última edición titulada Las mentiras de Rosario Murillo con sus destierros orwellianos y Ortega el trampolín. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.